Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Tu Abogado Particular. Mi nombre es Tony Aloy y esto es Tu Abogado Particular Responde. Como ya sabéis, los domingos hacemos un barrido de preguntas que me habéis hecho, sugerencias, dudas, cualquier cosa, y las resuelvo aquí en un vídeo para que todos os podáis beneficiar y todos podamos aprender, porque muchas veces vosotros mismos hacéis comunidad y os contestáis entre vosotros. Y muy bien, y yo también aprendo muchísimo de vosotros. Vamos a empezar con el vídeo que dije de multiplicar con un truco tu ingreso mínimo vital en la actualización de diciembre, ya sabéis, con lo de la actualización de una situación de pobreza sobrevenida. Tú puedes acreditarlo a la Seguridad Social y directamente te deben actualizar a tu renta máxima garantizada. Es una bomba. Poquísima gente lo sabe en España. Allá ellos. Vosotros sí que lo sabéis porque estáis informados. Activáis la campanita y le dais me gusta. Eso aún más, ya sabéis cómo va. A ver, vamos a empezar, Óscar. Buenas, Tony. ¿Y cómo es el procedimiento a seguir? Sería interesante un mini tutorial con los padres de muchas personas, cierto. Esto lo tengo. Los que han hecho el curso lo saben porque están allí con los pasos y también un truco que hay de la Unión Europea, pero os haré un tutorial porque no es tan fácil porque hay la actualización de la situación de pobreza sobrevenida. Todo es a través de servicios sociales. O sea, ya sabéis por dónde irían los tiros. No es muy difícil saberlo. Pero también está en relación, en relación intrínseca con el informe de la vulnerabilidad y también con el certificado de riesgo de exclusión social. Si conseguimos esas tres cosas ya, nos coronamos, nos dan vivienda habitual, nos hacen la ola, nos hacen todo. Pero eso no es fácil conseguirlo. Pero sí, es buena idea y me la apunto para futuros vídeos. A ver, buenas tardes, Tony. ¿Y qué pasa con lo que no hemos cobrado? ¿Hasta cuándo tienen para pagarlos? Aquí te contesté. Hay mucha confusión, es verdad. Dijo en el límite máximo. Dicen que tienes hasta el 31 de diciembre. Pero esto se lo vamos a desmentir y lo vamos a matizar. También lo tengo apuntado para hacer un vídeo. ¿Algún enlace, dirección, email o teléfono al cual dirigirse para seguir sus pasos? Sí, os haré un tutorial ya que me lo pedís mucho. Pero también lo tenéis en el curso que no lo compréis ahora. No lo compréis porque va a ir un bombazo y esperaros. Que ahora no está disponible o que está haciendo unas modificaciones. ¿Solicitar la actualización de pruebas sobrevenida y cuándo hay que presentarlo? Se puede presentar en cualquier momento, Lourdes. En cualquier momento lo presentarás a la seguridad social. Ya sabes que cuando presentamos algo hasta que lo ven tardan seis meses, parece. Pero bueno, ya tenemos la prueba de lo que hemos presentado. Y mejor antes de diciembre con esta gente. Gracias, señor Tony. Una explicación perfecta y clara. Seguramente le viene bien de ayuda a muchas personas. Eso es el objetivo, Joseph. Qué buen sentido común tienes porque básicamente es eso. Poder ayudar a las personas que necesitan ayuda. Que hay más bonito que eso. Nassima. Hola, Tony. A mí me subieron en marzo de 450 a 850. Somos cuatro personas. Uno de mis hijos cobra, claro, esto es por la dependencia y por la ayuda a la infancia. Por eso te subieron tanto y en marzo. No es la actualización. ¿Vale? Pero la pregunta es, uno de mis hijos cobra dependencia. Lo de mi hijo cuenta también, claro que cuenta. Pero la dependencia de su hijo al ser menor, al ser local, autonómico y más concretamente de la administración local, no se tendría que descontar de tu ingreso mínimo vital por ser dependiente. Dependiente. ¿Vale? Igualmente, cada comunidad autónoma, cada provincia lo hace distinto y hay casos que sí que se le ha descontado la dependencia. Porque yo lo he visto. Pero se ha recurrido y al final, según la comunidad autónoma, varían mucho las leyes autonómicas. Se puede conseguir o no. Está un poco al limbo. No hay una situación clara. Es como muchos casos. Depende del juez que te toque. Que un juez lo puede ver así, un juez así, o un fiscal puede acusar o pedir prisión provisional o ver que hay orden de alejamiento en un caso penal de violencia. Y otro fiscal dice, no, no se ha acreditado que haya una situación objetivo de riesgo para la víctima. Esto también es un poquito así. Yo, desde Asturias, Maite, sigo esperando los atrasos. La actualización de diciembre. Esto es desesperante. Es increíble. Asturias, pues, no puedo aportar nada. Ya visteis ayer el bombazo de Alicante que va a pagar en septiembre, pero de Asturias no tengo desgraciadamente nada. Yoconda. ¿Qué puedo hacer para poder recibir la cuantía total del ingreso mínimo vital? Si solo recibís una parte, lo que te responde si no tienes ingresos. Eso es la lucha por lo que yo estoy aquí. Una de mis misiones es que podáis conseguir vuestra renta máxima garantizada, vuestros derechos al 100%. Por eso dice el libre gratuito, por eso dice el curso, que no lo compréis, que está en stand-by ahora mismo. Por eso estoy haciendo muchas cosas y también ahora en TikTok y en Instagram comentándolo para que podáis cobrar. Este truco es para poder cobrar esta renta máxima garantizada al 100%, porque estáis obligados a cobrar. Si eres una persona sola, tienes que cobrar esto que sale en la tabla con el 15%. Si eres dos adultos y dos menores, tienes que cobrar tu renta máxima garantizada. Otra cosa es que tengas otros ingresos por detrás, otras ayudas. Pero si tú puedes demostrar que está limpio con la declaración de la renta, tienes que cobrar el máximo. Es así. Tony, desde el cariño, creo que con todo mi respeto es una fábula, porque aquí seguimos esperando atrasos. Sí, parece que es una fábula y un cuento, muy buen comentario, porque es verdad que es desesperante lo de los atrasos. Y eso que empezaron en marzo, empezaron bien, pero luego con el rollo provincial, que sí. Luego elecciones en Sevilla han tenido muchísimas excusas, que sí, la guerra, etc. Y no han hecho nada, es desesperante, es una fábula, efectivamente. Pero mejor dicho, una pesadilla. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Vale, ya te he contestado. Yoconda, hola Tony, muchas gracias. Pregunta, ¿tú crees que en diciembre no subirán algo más? Dependerá, dependerá. A ver, que te he contestado aquí. En diciembre actualizan la contilla, claro. Es posible que algunos suban y que otros bajen y que otros se quedan igual. Dependerá de tus ingresos, de lo que estés cobrando. Si estás cobrando por debajo de lo que te mereces, de tu renta más y más, quizás. Y si ya estás cobrando tu máximo por tu unidad de convivencia, no te pueden subir más. Tendrías que estar contento si te queda igual, porque si te bajan es un desastre. Ahora lo comentaremos en otro vídeo. Los cobros indebidos a muerte. Están intentándolos cobrar, saqueando. Alicia, hola Tony, tengo a mi hijo de 25 años que se va a trabajar a Málaga. Gracias a Dios, enhorabuena que no falte. Tengo que notificar que sale de la unidad familiar y que se empadrone en esta provincia. O eso se me actualiza solo. No, solo no hacen nada. Tienes que notificarlo cuanto antes a la seguridad social. Y tendrás un miembro menos entre unidad de convivencia. Se actualizará en diciembre con esa nueva unidad de convivencia. La renta máxima garantizada, lo que tengas que cobrar según la tabla. Muchas gracias por tu información. ¿Y dónde tengo que llamar? Empieza por servicios sociales. Pero haremos un vídeo. Gracias por el vídeo, tío Octavio. ¿Cómo se hace el escrito por pobreza y dónde se tiene que enviar? Vale, no es que sea un escrito. Es a través de servicios sociales que se gestiona. Te pedirán muchas cosas. Libro de familia, ingresos, etc. Vale, haremos un pequeño tutorial. Una pregunta, ¿alguien que cobra el ingreso militar le han llamado del ayuntamiento para una cita de búsqueda de empleo? Pues seguramente, mucha gente sí, porque si es tan obligatorio apuntarse como demandante de empleo te van a llamar antes o después. ¿Y eso dónde se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por algún escrito o como explicación? Sí, soy muchos que lo queréis. Habrá un tutorial por lo que he dicho antes. ¿Y cómo se presenta? Mediante un escrito, muy bien. Delegaciones, no tienes que ir a servicios sociales. Ahí tenéis la pista clave. Tony, si mi familia, Amalia, se llama Tony, si mi familia en tres adultos es de tres adultos y dos menores y me pertenece el máximo, sí, porque tres adultos y dos menores es una gran unidad, es lo máximo. Y solo cobro 600, la mitad, y voy a seguir así todo el año y el que viene, porque hasta octubre del año pasado cobro la ayuda, por lo cual hemos cobrado la mitad de mi total. Vale, y debería estar con mi total desde octubre, pero ¿no puedo hacer por pobreza extrema? Sí, claro que puedes hacerlo por pobreza extrema, pero como sois, lo que pasa con las unidades grandes de convivencia es que, claro, siempre hay tres y dos menores, pero los tres adultos siempre hay uno que tiene una ayuda, que ha cobrado algo, que hereda algo, que le hacen un préstamo particular, no con deuda. Y es peligroso y es difícil cobrar de renta, porque los tres estén a cero ingresos es difícil. Hola, a mí me probaron 370 euros al mes y no tenía ningún ingreso. Tendrías que hacer 565, ¿eh? Sí, esperemos que te lo den y que te paguen atrasos de esos 200 euros, más o menos, un poquito menos, por 12 meses, más de 2.000 euros. 37.000 euros en solo dos semanas, señora Evelyn Rines, todavía existen buenas personas. Esto debe ser spam, ¿no? Sí, el comercio genera riqueza, vale, esto lo vamos a quitar, porque esto es spam que te intentan estafar, no deis nada a nadie de dinero ni nada de esto. Bueno, buenas tardes, Tony. Abogado, buenos días, voy a trabajar 5 días limpiando una nave, tengo que informar del ingreso mínimo y tal. Si vas a estar de alta, tienes que informarlo, aunque ya saldrá de la seguridad social, porque se da de alta la seguridad social, pero infórmalo, 5 días no te descontará mucho. Una pregunta, un amigo se viene a vivir a mi piso y aquí te respondí, si se informa a Lins o en la actualización salís como unidad de convivencia, te afectaría que se empedrona, para hacer constar que soy dos núcleos independientes. Sí, si se empadrona esta persona contigo y se viene a vivir contigo, no vas a perder ingreso mínimo y tal, pero decir que son dos unidades de convivencia distintas, que no te afecte lo que él pueda generar o que pueda cobrar. Concedimiento para ella, normativo que regula esta regulación, la seguridad no entiende de trucos, es cierto, pero nosotros sí, por tanto, ellos tienen que aceptar, porque sí que tiene que cumplir la ley, pero efectivamente, se hará un tutorial, te digo que servicios sociales, está el informe de vulnerabilidad, el certificado de exclusión social, la situación de pobreza sobrevenida, etc. Amalia, otra vez, gracias por comentar, me gusta mucho esto, yo fui a la seguridad social y me dijeron que tenía que asesorar, por eso luego me darían los atrasos, es increíble esto, pero no multiplicar paga lo que corresponde por medio de familia, y si en la renta de clara te darían el 100%, descontar 4.000 euros, es increíble lo que te están haciendo, esta paga tendría que funcionar como en Londres, que mientras no cobras te dan un total, empiezas a currar y ese mes te lo actualizan y descuentan, en el momento que dejas de percibir, sí, la verdad que en Londres funciona en el Reino Unido bastante mejor, me lo han dicho un par de veces, gracias Amalia por aportar esa luz de Londres, ¿cómo se actualiza el ingreso mínimo y tal? ¿con declaración de la renta o cómo se solicitará otra vez? Se actualiza en diciembre, en noviembre hacen el cruce de datos con la seguridad social según tu declaración de la renta y en diciembre se actualiza el alza, igual o a la baja, que es lo que genera los temidos cobros indebidos, ¿cómo se solicita eso? Lourdes, lo haremos, vale, tenéis la pista, y si yo cobro 1.200 y con la subida del 15%, 1.380, en enero contaré menos, en unidad de convivencia somos 5, no, si quitan el 15% cobrarán menos, pero habrá la subida, que ya veremos eso, que es posible que no haya subida del IPC por lo de la inflación y se actualizará, ¿cómo se solicita eso? Sí, otra vez, muy bien, está muy interesado, gracias, siempre al gobierno de Sánchez, y si no fuera porque tenemos un gobierno social estaríamos como en 2008, en la ruina, pues es posible, con uno con otro, al final la casa sin barrer. Tony, eso también va, yo cobro el ingreso mínimo y tal, soy soltero y sin hijos, te pregunto, ¿yo tengo derecho a solicitar eso en diciembre? Digamos, la actualización, sí, bueno, no es que la solicite, la actualización se te hace de oficio por parte de la seguridad social, lo que tú puedes solicitar es que ayudarles a que ellos te actualicen al alza, a tu renta máxima garantiza por una persona 565 con la subida del 15%, con este truco tú puedes demostrar que estás en situación de pobreza sobrevenida, que eres vulnerable, etc., le das todas las pruebas, ellos solo pueden hacer que aceptar, aceptar, aceptar y ya está, no pueden hacer nada más y que actualizarte al alza, por eso, no es que solicites que te actualicen, es que le das las pruebas y ellos cuando hacen la actualización ya te lo hacen en tu renta máxima garantizada. Arián Botía, muy buenas tardes, buenas tardes para ti y yo que llevan atrasos de atrás para actualizarme, en diciembre se supone que lo harán, es increíble, la misma operación, pero lo mío va acumulando, si lo tuyo es muy raro, si quitaras y volvieras a hacer ingreso mínimo vital, a lo mejor se haría más pisa que de lo que estás esperando, sin pagar atrasos, qué fuerte, buenas tardes desde Utrera, siempre buenas tardes, se renueva sola, ¿cómo debemos hacerlo? Sí, con servicios sociales, bueno, en diciembre se hace de nuevo lo de la renta, sí, en la actualización se hace, y a mí me han llamado y me han citado para la búsqueda de empleo, sí, te suelen llamar, quiero decir, Pau, que siempre comenta que él vive en la piña, debajo del mar, en la piña, Bob Esponja, Bob Esponja, una cangreburger, Hola, Johanna, a mí me mandaron algo parecido, me digo que no era obligatorio en mi ayuntamiento, bueno, pero si tienes algo, ha visto cómo es, es muy útil, ah, vale, muchas gracias, OnlyFans, déjate de OnlyFans, y quitar, vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido aclarar, este tu abogado particular responde, espero que dejéis más comentarios en los vídeos, porque luego es muy importante resolverlos, y sí, me apunto para haceros el tutorial de cómo pedir esto, aunque está en el curso, en el libro se dan pinceladas, gratuito, el curso no, repito, ahora no está disponible, esperaros, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, adiós.